Y dijo Marlaska, ¿qué está usted diciendo? ¿Que la Guardia Civil se somete a nuestras órdenes? Pues claro, como el comandante que estuvo con Delsi Rodríguez en Barajas o los policías y las Guardias Civiles que estuvieron con Delsi Rodríguez en Barajas. Por cierto, el comandante que estuvo con Delsi Rodríguez, que está imputado por el caso Mascarillas, que luego le recompensó mandándole a Venezuela. Ahora está aquí imputado. Pero vean ustedes la infamia de Marlaska, que vamos a coger unas imágenes, donde directamente fue capaz de decir que Delsi Rodríguez, después de salir las imágenes en el mundo que han salido, hemos sacado aquí, que Delsi Rodríguez no pisó Espacio Schengen. Escúchenlo. En este caso, como en otros, se cumplió la ley. La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en Espacio Schengen. ¿Y ustedes se van a fiar de un miserable como este que no dice ni una verdad ni queriendo? Que está en todas, que está lo de Delsi Rodríguez, que está lo de la cuerpo de élite de la Guardia Civil, la disolución. Que está en Apalear a los Patriotas, que está en todas el Marlascón. Es que esto es increíble. Que cojan a un terrorista, un ministro, dé órdenes a la Fiscalía General, que es el fiscal del Estado también, de que es Tercolero, la han sacado, y den órdenes también a un general de la Guardia Civil, y quiten de un proceso judicial a Utegi como responsable, como cerebro del atentado de una persona. Esto es, da ya asco, es para vomitar. Estamos con un gobierno que podemos decir que colabora con los terroristas, un gobierno criminal. Podríamos decir que colabora con los proletarras y colabora con los independentistas catalanes. Con lo cual, si tú estás con ellos, eres uno más. Eres uno más, ¿no? En cuanto a lo que estaba comentando ahí, el tema, afortunadamente la Audiencia Nacional, tras la demanda de dignidad y justicia, ha vuelto a reivindicar el caso de Arnaldo Otegi. Pero es que yo voy a más. Es que el propio mundo, el propio El Mundo, creo que fue el que desvelaba unas anotaciones de Otegi, cuando Otegi dirigía la manda terrorista ETA, en la cual se vanagloriaba de haber organizado y de haber dado órdenes y demás a los pistoleros, presuntamente haber dado órdenes a los pistoleros. Entonces, claro, ¿a qué me viene a mí aquí ahora este señor? Claro, es que Marlaska, que está en todas las salsas, me da la sensación que es el policía de Pedro Sánchez. Porque claro, si esta señora, la señora Beltrán, le dice a Marlaska que quien ha dado la orden es Bolaños y que se la ha dado al fiscal general del Estado, compañero de promoción de Dolores Delgado, que estaba aburrido en Galicia y jubilado, debía ser el más tonto de su carrera, y se lo han traído porque era manipulable, ¿quién le ha dado la orden a Félix Bolaño? ¿La X del caso Collo? Claro. Claro, yo recuerdo aquí, aquí hemos estado buscando la X durante mucho tiempo. Es más, ¿sabe lo que dice el señor Beltrán? Lo que pasa es que no hemos sacado todas las imágenes. Dice, ahora entendemos, ahora entendemos perfectamente cómo Bildu antes del 23J les iba a apoyar. Porque ya les habían pagado, ya lo entendemos perfectamente porque aunque hubiera ganado Bildu, las elecciones hubieran gobernado con el PNV y el Frankenstein hubiera seguido. Porque ya habían pagado a Otegi con un indulto, no metiéndole en una causa judicial. Es una vergüenza. Claro, porque saben que esta causa judicial se lo llevaba por delante y lo va a devolver otra vez a prisión. Claro. Lo va a devolver a prisión porque aquí lo que estamos hablando es del ajusticiamiento de un ejecutivo, de Michelin, y del secuestro de otro. O del secuestro del mismo y el posterior ajusticiamiento. Aquí estamos hablando de cosas muy serias. Y los crímenes de terrorismo no prescriben.